Hola comunidad, Cristiana Fe está en la proclamación para esta semana. Este mes el mejor plan para nuestros niños Aventura Kids, la mejor fiesta infantil del año. Será el próximo sábado 30 y domingo 31 durante nuestras cuatro reuniones. Tendremos música, juego, diversión y muchas sorpresas. Y uno solo es el Señor. Invitamos a todas las mujeres de la iglesia, jóvenes y adultas, al tercer gran evento de Mujeres de Impacto 2010. Un evento especial para que conozcas el gran plan de Dios para realizar tus sueños. Será el próximo viernes 29 de 6 y 30 a 9 de la noche y el sábado 30 de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Entrada libre, no faltes. El viernes 5 de noviembre tendremos una espectacular Noche de Parejas. Será un evento cargado de romanticismo y muchas sorpresas. Todas las parejas de la iglesia están invitadas. Porque queremos estar siempre en contacto contigo, te invitamos a llenar el volante que encontrarás en tu silla. Actualiza tus datos y depósitalo en la ofrenda o déjalo en punto de encuentro. El martes 26 comenzaremos un tiempo especial de ayuno. Anímate y prepárate para verlo sobrenatural. Y recuerda que ese mismo día será la vía plenaria para todos los líderes a las 6 y 45 de la tarde. Es un clavor en este mañana desde la Macarena. Él ha venido para salvarte, para sanar, para liberarte. Para mayor información visita nuestra página web www.ppaisa.com o llámanos al 262-0505. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!